Es una actividad que la idea de este grupo de trabajo es fomentarla en la sociedad y que la sociedad se empiece a enterar de todos los beneficios que trae la abeja, no solamente la producción de miel, sino los beneficios en el medio ambiente, las otras alternativas productivas que tiene, como miel, polen, jalea real, y los beneficios que causa la abeja en el medio ambiente, la polinización y en los otros aspectos que tiene. Entonces la idea de esto es empezar por los chiquitos, para que vayan tomando conciencia de la importancia de la abeja en la sociedad. Aparte que lo vayan naturalizando, esa es un poco la idea. Sí, que vayan conociendo que la miel no solamente es un edulcorante, sino que es un alimento en forma integral, que muchos chicos no saben el origen de la miel, que viene de las abejas. Muchos chicos, ha pasado, me comentaban los chicos en la ciudad grande, que piensan que la miel se origina en un frasco. Entonces, bueno, es darle un poquito esa impronta a los chicos y que vayan sabiendo un poquito de dónde vienen los alimentos y qué beneficios nos traen la salud. Y qué importante el interés de los chicos también, que de alguna manera también incentiva a la persona que viene a disertar. Sí, 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 porque calcular que mostrarle una colmena, mostrarle la abeja, que los chicos metan la mano en un cuadro, bueno, les genera una motivación y un interés muy particular y bueno, eso también atrae, ¿no? Bueno, esta es una práctica que se viene realizando hace ya bastante tiempo y en Torquín es la primera vez. Sí, sí, la primera vez en Torquín, bueno, porque hubo interés acá de docentes del jardín de traer las charlas, pero bueno, ya te comentarán los chicos, pero ellos la vienen ya desarrollando el año pasado. Creo que si no escuché mal, algo de ya llevan dadas 25, 30 charlas en jardines y en escuelas primarias, en Bahía Blanca, y hay mucho interés de la región por llevar este tipo de charlas a las escuelas, ¿no? Bueno, obviamente vos siempre tratando de colaborar con este tipo de iniciativas. Sí, sí, porque bueno, yo fui parte de este proyecto y me siento muy identificado con lo que ellos realizan y bueno, si puedo desde mi lugar darle una mano, lo voy a seguir haciendo. Y bueno, desde el jardín lo mismo, o sea, había un proyecto que las docentes querían desarrollar en el tema pícola y bueno, ¿por qué no arrimar esta actividad a la escuela, no?